Magda Rodríguez arrastraba una profunda tristeza en el último día que estuvo con vida. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos este mes lo arrancamos con una profunda tristeza. Magda Rodríguez fue encontrada sin vida el domingo primero de noviembre en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro de Obregó. Las personas de servicio fueron las que hallaron el cuerpo de Magda Rodríguez sin signos vitales y a pesar de que ellas intentaron hacer todo lo que estaba en sus manos no pudieron hacer mucho sino nada más esperar a que llegaran los paramédicos quienes no tuvieron éxito en reanimar a Magda Rodríguez. El día de hoy a través de los programas matutinos de Televisa se reunieron todos los colaboradores que compartían día a día con Magda Rodríguez para recordar todos esos momentos épicos divertidos tristes que constantemente vivían junto a ella. Una de estas personas quienes se pronunció al respecto fue Marta Figueroa y nos sorprendió muchísimo una gran noticia que nos develaría el día de hoy en el programa hoy. Se trataría nada más y nada menos de que Magda Rodríguez pues en sus últimos momentos estaba arrastrando una profunda tristeza y se trataría nada más y nada menos acerca de dicho programa de hoy que estaba nominado a ganarse el premio del mejor programa de entretenimiento en México. Magda Rodríguez tenía todas las esperanzas fijadas en estos galardones que da año a año TV y notas. Sin embargo a pesar de que Magda Rodríguez tenía todas las fichas puestas para ganar lamentablemente este premio se lo llevó nada más y nada menos me caigo de la risa. Esto fue una tristeza bastante grande para Magda Rodríguez según lo indicó Marta Figueroa y a su vez también se le sumó Andrea Le Garreta quien le escribió el mismo día cuando se les fue este premio de las manos y aparentemente aunque a Magda Rodríguez le dolía bastante esta decisión por parte de TV y notas pues tomaron el momento bastante relajado e incluso hicieron algunas bromas al respecto diciendo que quizás TV y notas debía dejar de publicar sus promociones de novela dentro de su programa y comenzar a publicarlos en Mi Caigo de la Risa. Fueron muchos los momentos memorables que compartieron y recordaron todas las personas como Andrea Le Garreta, Marta Figueroa, Galilea Montijo el día de hoy. Sin embargo pues también trajeron a colación que Magda Rodríguez tenía una forma bastante peculiar de ser en cuanto a la producción de sus programas ya que constantemente le pedía a todos los conductores que se grabaran en cada cosa que estaban haciendo. Definitivamente esta noticia fue completamente sorprendente para muchos amigos cercanos de Magda Rodríguez y también familiares. Conocimos detalles al respecto por parte de Andrea Le Garreta quien nos contó pues que el día domingo Magda Rodríguez se encontraba completamente estable de salud y que incluso se levantó bastante temprano por la mañana de este primero de noviembre pidió un jugo a las personas de servicios y luego dijo que se iba a volver a dormir y que por favor la despertaran a las 11 am. Este fue el momento épico donde entraron las personas y encontraron a Magda Rodríguez sin signos vitales. Ella pues falleció a causa de un shock hipovolémico el cual causa pues que la sangre no tiene suficiente oxígeno y deja de llegar a los órganos. También pues eleva bastante el sistema cardiovascular y no puede segregar suficiente sangre. Amigos definitivamente esta fue una noticia completamente conmovedora y triste para muchos de nosotros. Los invito a mandarle un mensaje lleno de amor a la familia de Magda Rodríguez a través de Famous Close Up aquí en los comentarios. Nos vemos en la próxima.